¡Aplausos! Tú compras el carbín y el bote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de estilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor. Después de sollozar, sabrás cómo te la ves el día de despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras que son mentiras, tu ventura, tu amor y tu bondad. Y al fin y al momento, en la tarde, para llenar hasta el corazón. Mentiras y miedo, me castigo de amor. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!